Bueno, vamos directo a la tienda, porque cuando nazco en esta parte, o sea, detrás del barco, me vengo a esta tienda, ¿por qué? Porque siempre viene gente, y además necesito coger cosas, a ver, vamos para adentro, que ya se oye, ya se oye follón, eh, a ver, ¿dónde están? A ver, los estoy escuchando, no sé cuántos hay, pero, factor sorpresa, siempre factor sorpresa, yo estoy aquí sin que ellos lo sepan, a ver, ah, un bol, es un tío, es un tío, pensé que era un bol, toma, hostia, es un tío, no lo ha matado, tío, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Oh, tío, quién me ha matado, tío! ¡Hostia, reviveteñas, camán! ¡Corre, corre! ¡Ah, se ha levantado este también! ¡Ah! ¡Oh, tío, parezco un pro, parezco un pro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡No sé quién me ha tumbado, tío! ¡No sé qué sea un bot! ¡Habrá sido un bot, ¿no? Porque un tío me hubiera rematado! ¡Uf! ¡La máscara! A ver, ¿qué hago, tío? ¡Oh, tía, qué genial ha sido eso, eh! ¡Oh, tía! A ver, vamos a volver donde estaba, a ver qué nos encontramos. ¡Qué susto, tío! ¡Ah, mía! ¡Sí, está! Este sí que era un bot. ¡Madre mía! Lo he confundido al revés. A ver, ¿qué hace este? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí el otro! ¡Está aquí el otro! ¡Oh, tía! ¡Ay, que me quedo disparado! ¡Oh, tía! ¡Me ha matado! ¡Oh, tía, qué heavy, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Ah! ¡Otro bot! ¡Pero cuánta gente hay aquí, tío! ¡Confundo bots con operadores, operadores con bots! ¡Ah! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Estaban los dos solos! ¡Hostia! ¡Qué heavy, tío! ¡Madre mía! ¡Cualquier día me muero de un susto en este juego, eh, tío! ¡Uf! ¡Vamos a ir cogiendo cosas! ¡Madre mía! ¡Qué sustos, tío! ¡Vaya tela, tío! ¡Uf! Bueno, ha estado bien.